Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, esta vecindad, los amigos que nos están escuchando, Dios le bendiga mucho, alabado sea el nombre de Jesús, hemos escogido esta tarde, alabado sea el nombre de Jesús, para venir aquí, alabado sea el nombre de Jesús, a predicarte el Evangelio, a hablarte de la salvación que te da Jesucristo, alabado sea el nombre de Jesús, ya que pues, por la faena y los trabajos y X cosas, alabado sea el nombre de Jesús, pues no te has podido llegar a la iglesia, la iglesia viene a tu barrio, alabado sea el nombre de Jesús, y esta calle a decirte que Jesucristo te ama, que Él quiere libertarte, que Él quiere salvarte, que Él quiere romper las cadenas, que no importando la necesidad que tú tengas, alabado sea el nombre de Jesús, Él quiere hacer una obra en tu vida, Él quiere entrar en tu corazón, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, y a eso estamos, alabado sea el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, para predicarte un Dios de poder, un Dios que está vivo, que tiene ojos y ve lo que tú estás haciendo, que tiene oído y oye, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, y nadie lo puede coger y ponerlo en una esquina, y decirle, quédate ahí, no te muevas, porque Dios está vivo, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, no es como esos dioses, alabado sea el nombre de Jesús, que dice la biblia, y que posiblemente usted tiene uno por ahí en una esquinita, que tienen ojo y no ven, tienen oído y no oyen, alabado sea el nombre de Jesús, Jesús, tienen manos y no palpan y tienen pie y no pueden caminar, alabado sea el nombre de Jesús, pero Jesucristo está vivo, Él se mueve, alabado sea el nombre de Jesús, y se mete a tu hogar, alabado sea el nombre de Jesús, y se mete también tu corazón, para libertarte y para darte vida, y vida en abundancia, alabado sea Dios, aleluya, y ese es el Dios que nosotros le servimos, un Dios maravilloso, un Dios de poder, un Dios de misericordia, ese es el Dios que te venimos a presentar en esta hora, amén, alabado sea el nombre de Jesús, buscamos en la Sagrada Escritura, si usted tiene una biblia por ahí, ábrala en el libro según San Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25, mírala aquí, según San Juan, capítulo 2, el verso 24 y 25, alabado sea el nombre de Jesús, ¿cuánto lo tienen? amén, alabado sea el nombre de Jesús, la palabra de Dios, la palabra de Dios leen en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, alabado sea el nombre de Jesús, dice, pero Jesús mismo, no, no se fijaba, de Dios, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie, le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre, gloria al Señor, aleluya, vamos a hacer una oración, alabado sea el nombre de Jesús, usted sabe amigo, que leímos la biblia, vamos a hablar lo que dice la biblia, no lo que dice Miguel Santo, no lo que dice el pastor, alabado sea el nombre de Jesús, solamente somos instrumentos de parte de Dios, para hablar esa palabra, amén, así es que, téngalo por seguridad, que eso está ahí, si usted tiene una biblia, búsquelo, vamos a hacer una oración, Padre, en el nombre de Jesús de los cielos, Dios mío, delante de tu presencia, estamos en esta hora, dándote gracias, Dios mío, Señor, por tu amor, por tu misericordia, gracias, por tu grandeza, en esta hora, estamos aquí, en esta calle, Dios mío, Padre Santo, y vamos a hablar de ti, Dios mío, Padre, y donde hay un grupo, Dios mío, Padre, que te adora, que te engrandece, ahí estás tú, Dios mío, en medio nuestro, Dios amado, sabemos que tú estás aquí, Dios mío, que tú te vas a glorificar, Dios mío, salvando, rompiendo cadenas, sanando a los enfermos, haciendo milagros, Dios mío, Padre, que si no creen por la palabra, que puedan creer, por los milagros, que tú vas a hacer, en esta preciosa tarde, Dios mío, ahora mismo, atamos al diablo, atamos los demonios, atamos toda la potestad, las tinieblas, atamos todo aquello, que trate a interrumpir, que tu palabra, Dios mío, sea predicada, en el nombre poderoso de Jesús, amén, gracias, Señor, dale un aplauso al Maestro, dale un aplauso al Maestro, oh gloria al Señor, oh gloria al Señor, predicamos bajo el tema, Jesús, te conoce, Jesús te conoce, amigo, Jesús nos conoce, a cada uno de nosotros, alabados, y el nombre de Jesús, Él sabe, quienes nosotros somos, porque Jesucristo, mientras andaba, alabados, y el nombre de Jesús, por este globo terráqueo, físicamente, alabados, y el nombre de Jesús, aleluya, era 100% hombre, pero era 100% Dios también, alabados, y el nombre de Jesús, aleluya, y Él conoce a los hombres, y conoce, los hombres, alabados, y el nombre de Jesús, y las mujeres, cuando digo hombre, también, se incluye a la mujer, el niño, y todo ser humano, alabados, y el nombre de Jesús, Jesucristo, conoce el corazón, alabados, y el nombre de Jesús, y Él sabe, donde tú te mueves, alabados, y el nombre de Jesús, y Él sabe, lo que tú haces, en oculto, posiblemente, la esposa tuya, no sabe, lo que tú haces, cuando sales al trabajo, alabados, y el nombre de Jesús, posiblemente, alabados, y el nombre de Jesús, aleluya, tu madre, no sabe, lo que tú haces, con los amigos tuyos, o amiga, pero hay uno, que te está viendo, hay uno, que mira, y atalaya, alabados, y el nombre de Jesús, aleluya, la tierra, alabados, y el nombre de Jesús, mirando los justos, y los injustos, alabados, y el nombre de Jesús, pero para qué, para libertarlo, alabados, y el nombre de Jesús, que si tú vienes a Cristo, con un corazón, humillado, Él no te va a despreciar, alabados, y el nombre de Jesús, Él te va a libertar, Él va a hacer la obra, en tu vida, gloria, alabanza a Dios, y mientras Él caminaba, Jesucristo, Él comenzó, a llamar, los doce apóstoles, que le iban a ayudar, en el ministerio, alabados, alabados, y el nombre de Jesús, Jesucristo, era, y es, un buen maestro, alabados, y el nombre de Jesús, y Él le quería enseñar, a esos doce discípulos, alabados, y el nombre de Jesús, aleluya, que, cuando Él se fuera, ellos se quedaran, predicando el Evangelio, de la paz, el Evangelio, de salvación, alabados, y el nombre de Jesús, aleluya, que, aunque muchos, le dan la espalda, Jesucristo, mismo, dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre, si no es por mí, así es que, María, se quedó al lado, se quedó, los collares, se quedó, el espiritismo, el santerismo, lo echó para el lado, porque, Jesucristo, dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida, que Él era, el que iba a salvar, Él fue el que murió, en la cruz del Calvario, y Él comenzó, a elegir, aquellos apóstoles, alabados, si el nombre de Jesús, y a cada uno, lo conocía, conocía el corazón, de ellos, alabados, si el nombre de Jesús, aleluya, y fíjense más, que, dentro de los doce, había uno, que tenía el diablo, por dentro, y Jesús, lo conocía, gloria, al Señor, había uno, que se llamaba, juda, que Jesús, lo conocía, y Jesús, lo escogió, alabados, y el nombre de Jesús, porque, Jesucristo, lo quería salvar, pero, él tenía el corazón, perverso, y así, hoy en día, hay mucha gente, perverso, alabados, y el nombre de Jesús, aleluya, que no creen, ni en la luz eléctrica, pero, alabados, si el nombre de Jesús, nosotros, hemos creído, a la verdad, alabados, si el nombre de Jesús, porque la Biblia dice, y conoceré la verdad, y seré verdaderamente libre, alabados, si el nombre de Jesús, la verdad, es la que te va a hacer libre, no es la mentira, que hablan, alabados, si el nombre de Jesús, cierta gente, por ahí, los, los, eh, religiosos, y los espiritistas, santeros, alabados, si el nombre de Jesús, y tantas cestas, que lo que hacen es, desviando a la gente, de la salvación, de Jesucristo, que fue el único, que murió, en la cruz del Calvario, y, y, mucha gente, usted lo ve, en Semana Santa, que son unos santos, se ponen muy santos, y no comen carne, el Viernes Santo, y no hacen nada, y si, y si los dejan, alabados, si el nombre de Jesús, andan de puntitas, alabados, si el nombre de Jesús, pero eso no es lo que quiere Jesús, Jesucristo, lo que quiere es, que tú le des hoy, el corazón, alabados, si el nombre de Jesús, Jesucristo quiere, que tú le des hoy, el corazón, alabados, si el nombre de Jesús, la Biblia dice, alabados, si el nombre de Jesús, aleluya, que si oyes, hoy, 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 la salvación, alabados, si el nombre de Jesús, no endurezca tu corazón, alabados, si a Dios, Aleluya Porque el corazón del hombre es perverso Cuando no le sirve al Señor Pero cuando viene Jesucristo La Biblia dice En segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron aquí Que todas son hechas nuevas Y dice que los pecados que tú tenías O que tienes Si vienes a Cristo El Señor Dios los coge Y los pone todo un manojo Y los tira en el fondo del mar Y dice más Y dice que jamás y nunca se acordará de ellos Y si tú perseveras Como dice la Biblia El que persevera hasta el fin Este será salvo Alabado sea el nombre de Jesús Por eso es que aquí hay que convertirse de verdad De verdad Alabado sea el nombre de Jesús Si vienes a Cristo Tienes que ser de verdad Alabado sea el nombre de Jesús Entregarle toda tu carga Entregarle todo tu corazón a Él Alabado sea el nombre de Jesús Para que Él pueda hacer la obra en tu vida Alabado sea el nombre de Jesús Aleluya No puede dejar un pie adentro Y otro fuera Alabado sea Dios Aleluya Porque Dice que los tibios Dios Los va a comitar de su boca Eso lo dice la Biblia Aquellos que están tibios Que vienen al Evangelio Y que simpatizan con el Evangelio Y que les gusta el Evangelio Ir a la iglesia Porque se sienten en paz Amén Porque Eso fue lo que dijo Jesús Jesús dijo Mi paz se los dejo Mi paz se los doy No como el mundo este asqueroso La da Yo se la doy Eso lo dijo Jesús Es el único que puede dar paz a Jesucristo Alabado sea el nombre de Jesús Aunque tú oigas mucha música linda Aunque oigas mucha rock and roll Aunque veas muchas películas que te gusten Y te impresiones Alabado sea el nombre de Jesús Aunque veas a curso en la letra Cogiendo y ganes Alabado sea el nombre de Jesús Ese gozo no va a permanecer Alabado sea Dios Aleluya Porque el gozo de Jehová Es nuestra fortaleza Alabado sea el nombre de Jesús Y Jesucristo iba escogiendo Y los llamaba Y iba a un de ellos y le decía Sígueme Sígueme Y cogió a los otros que eran pescadores Y los llamó Y le decía Sígueme Que yo los voy a hacer pescadores de hombres Eso fue lo que hizo con nosotros Alabado sea el nombre de Jesús